Chihuahua Cuando pienses en Chihuahua, piensa en grande. Porque Chihuahua es más de lo que imaginaste. Porque grande es su gente. Corredores de pies ligeros y incansables. Porque majestuosa es su sierra con grandes cascadas y paisajes que te sorprenderán. Porque el sol hace brillar como el oro a su imponente desierto y su aventura. Sí, Chihuahua lo tiene todo. Logares mágicos, aventura, sabores únicos y experiencias inimaginables ahora que estamos de vuelta. Cuando pienses en Chihuahua, piensa en grande.